Ya estamos con el invitado del día de hoy, el señor Martín de los Ríos, titular de Prograno, Asociación de Productores de Granos del Norte de nuestro país, estamos hablando del NOA. ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo andás? Bien, buen día, buen día. Veías el informe recién con mucha atención, ¿qué está pasando en las provincias de Salta y Jujuy al respecto? Bueno, está terminando un año crítico, un año que empezó promisorio y de buenas perspectivas para el sector, que fue castigado, apuleado, increíblemente perjudicado, en su momento sin razón, y bueno, ahora con la caída de los precios internacionales, los commodities, sumado al desmanejo y la crisis interna nuestra, los productores han vuelto a expresar su angustia, su aflicción a futuro, su situación de quebranto en muchos casos, su imposibilidad de sembrar y demás, y empiezan otra vez a congregarse y a buscar hacerse escuchar en un gobierno que evidentemente ha resuelto penitenciar a este sector y que no ativa ninguna perspectiva de solución. ¿Cuál es la sensación, Martín, exactamente? Es decir, ¿hay desánimo o hay enojo? Creo que es causa y consecuencia, ¿no es cierto? El desánimo y la falta de perspectiva de soluciones produce a la postre, cuando ya el agua llega al cuello, enojo. Así que el sector productivo termina un año, insisto, difícil, un año que se complicó innecesariamente y nos preparamos para tratar de persuadir voluntades el año que viene, que además de ser electoral, creo que va a sentir los efectos de esta crisis internacional con mucha más intensidad. Con el tema de los gobernadores, porque siempre se la reclama al gobierno nacional, ¿qué están haciendo los gobernadores? Lamentablemente los gobernadores tienen una posibilidad de manejo, diría yo, complicada, en un circuito que el Estado Nacional se los traba demasiado. Entonces, yo creo hasta entenderlo, ¿no? Es muy difícil con este sistema de coparticipación que tenemos, poder tener la discrecionalidad y la capacidad de reacción que quizás los sectores provinciales exigirían. Lamentablemente, en tanto no modifiquemos eso que creíamos haber dado un paso importante al recuperar el Congreso en la derogación de la 125, hoy vemos al aprobarse superpoderes, al prorrogarse la emergencia por séptimo año consecutivo, ahora se está media sanción en el blanqueo de capitales anoche, vemos que lo que se había avanzado se retrocedió. Así que en la medida que diputados y senadores no colaboren en modificar el sistema de reparto, de recursos del país, los gobernadores van a quedar siempre condenados a la chequera oficial. Por último, ¿qué puede ocurrir a partir de ahora? Y es la pregunta del millón. Yo miro con preocupación el desánimo y las complicaciones que afrontan los productores que se van a trasladar en protesta, ¿no? Esperemos cerrar el año con tristeza pero en paz y que el año que viene los hoy estrechos intelectos oficiales se abran y tengamos alguna solución para el sector. Nosotros seguimos confiados y esperando una convocatoria a solucionar los problemas. Estamos pensando en, alguien dijo por ahí que pensar el cambio como posible ya es hacer posible el cambio, así que seguiremos esperando. Ojalá, ojalá que se solucione y cariños a toda la gente de Salta de Jujuy que sabemos que nos miran muchísimo. Y no solo los miramos, los esperamos, ¿eh? Con la empanada, vino en jama. Vamos a ir, en cualquier momento nos vamos. Gracias, Martín. Cuando quieran. Y con los vinos de Salta. Cuando quieran. Gracias, Martín, por haber venido. Gracias a ustedes. Continuamos con más Infocamp.